Aquí están mis papeles para el trabajo. Cuéntenos su edad, sus gustos y por qué quiere hacer porno con negros. ¿Qué? No, 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 no. Oye, pero ¿qué tipo de vista esta? Se le pagarán 30 mil dólares por escena. ¿Cuánto? 30 mil dólares por escena. Bueno, tengo 38 años, me gustan las cosas extremas.